en la producción nacional de alimentos, llamó el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez durante un nuevo encuentro con investigadores y expertos que participan en el programa de soberanía alimentaria y nutricional. La reunión centró sus debates en la obtención de vacunas veterinarias mediante ingeniería genética, una actividad en la que Cuba acumula décadas de experiencia y que involucra a numerosas instituciones científicas y académicas de la mayor de las Antillas. Gracias al desarrollo que ha tenido nuestro país desde la década del 80, impulsado por supuesto por la idea esa visionaria de nuestro comandante en jefe, de utilizar la ingeniería genética y la biotecnología para desarrollar fármacos y él lo prevía en el discurso inaugural del Centro de Ingeniería Genética, él decía que la biotecnología debería tener un impacto en la producción de alimentos y en el desarrollo tanto agrícola como animal, como la industria, fundamentalmente la industria azucarera. Entre los productos más relevantes de la biotecnología cubana en esta esfera está la vacuna Gavac para el control de la garrapata en la masa bovina. Importante ha sido su impacto en el combate a este hemoparásito que cada año ocasiona sensibles pérdidas económicas al sector agropecuario. Logramos aplicar nuestra vacuna, hubo a partir de que comenzó este siglo una disminución de los casos de, sobre todo de hemoparásitos, hubo una reducción del uso de los químicos para el control de la garrapata, esto se cuantificó aproximadamente en 15 millones de dólares anuales de ahorro al país por concepto de disminución de importación de los químicos, se redujo la incidencia de muertes por hemoparásitos casi un 98% en las granjas que aplicaban el programa. Hoy la ciencia cubana trabaja en un nuevo candidato vacunal efectivo contra otras especies de garrapatas. También se destaca la vacuna por VAC, contra el virus de la peste porcina clásica, principal amenaza sanitaria de la producción de cerdos del país y que ya ha suscitado interés en varios países. Un ejemplo de su eficacia lo constituye la Isla de la Juventud, donde no se registran brotes de la enfermedad desde noviembre de 2017, cuando inició en ese territorio la vacunación de toda la masa animal. Sobre los beneficios de estos productos, las peculiaridades de su registro clínico y los retos para su aplicación en el país, opinaron los participantes. Se conoció que la vacuna VAC es hoy empleada en la totalidad de las empresas pecuarias estatales, pero su uso es menor en otras formas productivas. O sea que nos falta mucho por trabajar en la parte privada, concientizar al privado en la utilización de productos que todos sabemos que tienen mucho éxito y hay mediciones de impacto que lo avalan. En ello ha incidido, además de problemas de infraestructura y la carencia de fuerza técnica, la deficiente capacitación de los productores. Para revertir esta situación, resulta vital el papel de los promotores agropecuarios y el extensionismo agrario. La labor de la persona que capacita y de la persona que hace el extensionismo es importante para motivar en la disciplina del programa, porque la vacuna sola no es capaz de resolver el problema. Tiene que ser dentro de un programa que tiene que ser aplicado con una disciplina determinada. Y por tanto, ahí es donde más se ve la importancia entonces de la promoción, del extensionismo, de la capacitación. Muchos de estos productos que estamos hablando no son solo el producto, es toda la tecnología que lleva y todo eso hay que introducirlo adecuadamente, explicarlo, capacitarlo. Y bueno, pienso que los estudiantes nuestros pueden trabajar más en el extensionismo, porque van a estar practicando su profesión. Y además, yo estoy seguro que van a prepararse para convencer a los productores, a todos los que hayan que convencer de la necesidad y la importancia de ese producto. A juicio de los expertos, entre los desafíos de la producción de vacunas veterinarias están el desarrollo de plataformas tecnológicas, la inversión en capacidades productivas, el desarrollo de negocios y el incremento de las exportaciones. Ello posibilitará el crecimiento y sostenibilidad financiera de una actividad que tiene gran incidencia en el propósito del país de potenciar la producción de alimentos, pilar fundamental en la estrategia económica y social con que la nación caribeña enfrenta la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y el recrudecimiento de la hostilidad estadounidense. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.